Ya que nuestro adorado Gerard Piqué Angulo, carecó mal Decidió subir a sus redes sociales de manera oficial una hermosa foto con Clara Chía Hice una lista de fotos que también me gustaría ver en su Instagram Primero, foto o video de la provisión de mermeladas que le compraste a Clarita Queremos que esté bien abastecida Queremos que se vuelva a meter a la cocina de Shaq No, no, no Bueno, otra Foto o video de la reacción de Clarita a la canción de Shakira Foto o video de la cuchita Montserrat O sea, tu mami Pidiéndole disculpas a Shakira por cogerle bruscamente su hermoso, bello y escultural rostro tallado por los mismos ángeles Y si tu mamita no le pidió disculpas a Shakira, me gustaría foto o video de Shakira rompiéndole una botella a la cabeza Bueno, Fiche, no queda más que decirte muchas gracias por compartir tu felicidad con el mundo entero Que vecina la suegra con la prensa en la puerta